Buenas noches, queridos hermanos, queridas familias. Qué bueno que estamos nuevamente aquí en su programa Familia Fuente de Vida. Buenas noches, los TEN. Buenas noches, padre. Buenas noches, familias. Buenas noches, padre. Bendiciones para todos aquellos hermanos que están en sintonía viendo el programa de todos los jueves, Familia Fuente de Vida. Nos alegra muchísimo estar con ustedes para llevar en este día este programa tan bonito como ustedes lo quieren. Sí, aquí no me están ni que peleando por el saludo, pero ustedes saben que nosotros saludamos con mucha alegría, con mucho cariño, con mucho amor a todos ustedes. Así es. ¿Y qué es lo que Frank quiere? A toda la familia. No, usted sabe, déjelo tranquilo, que sabe que él es así, hay que quererlo así. Qué bien, vamos a empezar como siempre lo hacemos, escuchando la palabra de Dios, que es la que nos guía. En cuanto a ustedes patrones, den a sus servidores lo que es justo y razonable, sabiendo que también ustedes tienen un Señor en el cielo, sean constantes en la oración, quédense velando para dar gracia, oren también por nosotros, que Dios nos abra la puerta para dar el mensaje y pueda yo anunciar el misterio de Cristo. Por ese misterio estoy atado con cadenas. Pidan que pueda darlo a conocer cuando presente mi defensa. Pórtense con prudencia, con la fuerza, con los de afuera, y aprovechen todas las oportunidades. Que su conversación sea agradable y no le falle su granito de sal. Sepan contestar a cada uno lo que le corresponde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo, qué lindo. Ya hemos escuchado este texto de San Pablo a los colosenses, que nos dicen que tenemos que obrar siempre con moderación. Y con moderación también quiere decir con paz, con tranquilidad, cero violencia. Hay, señores, cuántas faltas de moderación con las violencias intrafamiliar, intracolegial, intratrabajo, ¿se puede decir? Laboral, laboral. Y intralaboral también en el trabajo, en todas partes, pero en la calle hay cuanta violencia, Dios mío. La gente diciendo malas palabras y mandando al qué sé yo dónde a todo el mundo. A alta velocidad. Señor, qué cosa. Falta de tolerancia, Padre. Falta de tolerancia. Por tal motivo, vamos a llevarnos de San Pablo, que nos invita a obrar con moderación y acercarnos al Señor. El Señor nos enseña la no violencia, porque Él dice, hasta dice, no resistan al mal. Si te dan una mejilla, ponle la otra. No seas violento, eso es lo que nos dice el Señor. Y San Pablo nos lo ha recordado. Precisamente, ¿cuál es el tema que tenemos hoy? ¿Cómo detectar la violencia y cómo prevenirla? Porque son dos cosas importantes en la familia. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay un miembro de nuestra familia que es violento? O que nosotros estamos sufriendo violencia. ¿Cómo prevenirla también? ¿Cómo evitar que en nuestras familias ocurra violencia? De eso vamos a hablar esta noche. Así que usted también que está viendo el programa, prepárese para que también participe, porque esto es un tema que es un manquete para toda la familia, porque hay que prevenir y hay que también evitar los enfrentamientos. Padre, recordando que aquellas personas que están siempre con nosotros, todos los jueves, hasta internacionalmente, siempre dicen, oye, pero qué programa más bueno. O sea que, de verdad, muchas gracias porque siempre sintonizan el canal de Televida, el canal 41, todos los días y especialmente los jueves, en su programa especial, Familia Fuente de Vida. Y quiero mandar un saludito a propósito de eso. Mira, se me iba a olvidar. Al padre Luis, allí en Chile, que nos está mirando actualmente. Gracias, Luis, por estarnos mirando y por siempre estar pendiente de nosotros desde Chile. Qué bien lo pasamos en este mes pasado, el mes de Nazaret. Pues yo quiero, del tema que tenemos hoy, de cómo detectar y prevenir la violencia, vamos a escuchar al que sabe de eso. Vamos a escuchar un momentito al Papa Francisco, que nos va a hablar del tema y volvemos inmediatamente por aquí a este escenario. Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder, ni renunciar a nada. Es aspirar a todo. Como dijo San Juan XXIII, hace 60 años, en la encíclica Pachem en Terris, la guerra es una locura. Está más allá de la razón. Cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado, acaba siempre en una derrota para todos. Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo. Y que una paz duradera solo puede ser una paz sin armas. Hagamos de la no violencia, tanto en la vida cotidiana, como en las relaciones internacionales, una guía para nuestra actuación. Y oremos por una mayor difusión de la cultura de la no violencia, que pasa por el uso cada vez menor de las armas, tanto por parte de los estados como de los ciudadanos. Ok, estamos por aquí. Sabemos que a Fran le gusta un saludo. Eso viene, no te preocupes. Pero qué bueno, estamos nuevamente aquí en su programa Familia Fuente de Vida, con un tema muy interesante, que es cómo detectar y prevenir la violencia en la familia. Y aquí tenemos unos invitados, que son nuestros también. Les sabe que en este mes se lo hemos dedicado al movimiento familiar cristiano. Y tenemos por eso, aquí vamos a dejar que ellos mismos se presenten, nos digan de dónde son y cómo están viviendo este tema dentro del movimiento familiar cristiano. Buenas noches, muchas gracias, padre. Yo soy Rafael, es de Sandra. Yo soy Sandra, la de Rafael. Eso. Fran, te lo perdiste. Cuéntenos. Tenemos 30 años de casados, sacramentados. Qué bien. Tenemos tres hijos, dos hembras, un varón, tenemos una nieta. Ok. Y también tenemos 33 años perteneciendo a esta gran familia, que es el movimiento familiar cristiano. De novio, padre. Qué bueno. Qué bueno, felicidades. Sí, ha sido una bendición, desde antes de sacramentarnos, pertenecer al movimiento familiar cristiano, porque nos ha ayudado a caminar. Y por más fuerte y las pruebas, nos hemos mantenido ahí, por la gracia de Dios. Así es, nosotros coordinamos parejas, trabajamos con la familia. Somos de la parroca Santa Cecilia de los Rosales, en Santo Domingo Oeste. Allí tenemos como tres comunidades. Estamos trabajando, porque la familia es donde sale todo, lo bueno y lo malo. Entonces, nosotros tenemos esa misión y nos gusta trabajar con la familia. Por eso, siempre estamos dispuestos. Cuando el Señor nos llama, ahí estamos. Nosotros tenemos un equipo básico que trabajamos allá con la familia, que son los hermanos Víctor y Justina, y Francisco y Elcilia. Más Sandra y Rafael, que somos los que coordinamos entonces allá con ellos. También pertenecemos a Emmaus, hemos hecho, trabajamos y somos ministros también en la parroca. Ah, pero de todos. De todo un poco. De todos los movimientos, de todo. El Señor es que sabe, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, aquí estoy para hacer tu vida. Ahí estamos. Somos siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer. Amén. Gloria a Dios. Y Dios le da trabajo al que trabaja. Así es que siéntanse agradecidas porque Él los ha escogido a ustedes para trabajar por su reino. Muchas gracias. Así es que nosotros, gracias a Dios, nos hemos librado de eso, de la violencia intrafamiliar, porque cuando usted pone a Jesucristo... ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo ustedes han logrado, pues, librarse de la violencia intrafamiliar? Y si en algún momento han detectado algún signo de violencia, ya sea entre ustedes, alguna discusión acalorada, lo que sea, o entre los hijos o en la comunidad. ¿Cómo, si lo han detectado y cómo han prevenido la violencia? Bien. Usted sabe que estamos caminando aquí en la tierra, todo es posible. Pero si tenemos a Jesús en el centro, como le decía, las cosas se solucionan. Por eso, gracias a Dios, como ya dije, estamos caminando desde que nos sacramentamos. El movimiento familiar cristiano, eso nos ha dado un soporte, porque en el movimiento tenemos un ciclo básico de estudios que por tres años se tratan todos los temas familiares, no solamente de Biblia, sino también de cómo convivir la familia, como la metodología es ver, actuar y actuar. Entonces, a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la Palabra, entonces, todos lo ponemos en manos del Señor. Si vemos que vamos caminando de una forma que no es, los hermanos también nos sirven de apoyo. Por eso es que tenemos que caminar en comunidad, como lo hizo Jesús desde un principio, que hizo su primera comunidad. Entonces, estamos llamados a eso. A veces vamos a la iglesia, pero independientemente, sin pertenecer a una comunidad, eso no ayuda mucho, aunque es importante. Por eso siempre tratamos de, si vemos parejas, familias, que uno sabe que no están en comunidad, tratar de pescarlas para llevarlas. Pero, ¿cómo uno prevé esto? Bueno, hay signos, ¿no? Que cuando uno se da cuenta, cuando hay, ya sea físico, sexual o mental, uno hasta con una mirada, con una forma de uno decirle algo al otro, puede estar cometiendo una violencia entre los familiares. Entonces, frenar eso ahí mismo. Y tratar de cómo entonces lo haría Jesucristo, a la luz del Espíritu Santo siempre. ¿Ustedes creen entonces que el movimiento familiar cristiano les ha ayudado para prevenir la violencia? ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han ayudado? Sí, por ejemplo, todos los temas que tratamos nos ayudan, nos ayudan a cambiar, a ir cambiando nuestra forma de pensar, cómo debemos de actuar con nuestros hermanos, nuestros hijos. Nos va formando. Sí, y déjeme decirle que creo que en mi casa, gracias a Dios, nunca hemos pasado por eso. Porque siempre, por ejemplo, como tenemos a Jesús, eso nos ayudó, como le dije al principio, nos ha ayudado bastante. Y siempre dialogamos. Tenemos esa comunicación que es muy importante. ¡Qué bueno! El diálogo es la llave que enciende la guagua de la felicidad, de esa ruta que lleva la felicidad. ¡Qué bien! Si usted tiene diálogo con la familia o con la pareja, las cosas van siempre a caminar. Todo fluye. ¡Qué bueno! A veces dicen que uno es mamita o algo, pero si yo salgo de mi trabajo y tengo costumbre de llegar a las 7 a mi casa y me voy a quedar quizá con un amigo, no sé, qué sé yo, algo que se me presentó, pues yo llamo a mi esposa y digo, mi amor, mira, voy a pasar esto y esto. Es comunicando. No es que estoy siendo mamita. El dominicano piensa que es verdad. Y si me ve y le cuenta, ya ella lo sabe, donde yo estaba, no va a haber problema. Eso es una, le estoy dando a sentir. Eso es importantísimo en la relación de pareja. Sí, ya te oye. Sí, eso es bien, me estoy escuchando. Eso es muy importante. Eso es muy importante en la relación de pareja, sobre todo ahora en las parejas jóvenes, porque ya nosotros como que tenemos una formación un poquito diferente, vamos a llamarle así. Pero los jóvenes que son muy independientes, entonces cada uno quiere estar como por su lado, o sea, no dar cuentas, y eso sí conlleva a la violencia. Eso sí conlleva a la desaveniencia en la pareja. Entonces, yo pienso que no solamente la comunicación. La comunicación es importantísima para todo tipo de relación, sobre todo la relación de pareja. Sin embargo, hay otros valores que nosotros tenemos que poner en práctica para poder prevenir la violencia. ¿Cuáles serían esos valores? Por ejemplo, hablábamos ahorita de la tolerancia. Cuando tú eres tolerante, tú puedes entender al otro, tú puedes conocerte tú para poder dominar esos impulsos que te llevan a la violencia. ¿Qué es eso? Las personas impulsivas son violentas. Entonces, esos son signos que uno tiene que ir identificando en tu temperamento, en tu carácter, ¿cómo yo puedo controlar la impulsividad? ¿Cómo yo puedo practicar la tolerancia? Para yo poder tener un hogar en armonía, una relación de pareja armoniosa, que es a lo que todos aspiramos. Y que la violencia no venga a formar parte de nuestra relación. Sobre todo también, no solamente con tu pareja, con tus hijos. Entonces, somos muy violentos en ocasiones con nuestros hijos. Nos dejamos llevar de cualquier problemita que se nos presente. Entonces, ahí viene la violencia a acaparar esa relación que tú tienes con tu hijo y se van distanciando, producto precisamente de no poderte controlar, de la impulsividad. Entonces, ¿cómo ustedes se llevan con sus hijos? ¿Cómo ustedes han podido prevenir esa relación no violenta o armoniosa con sus hijos? Bien. Ah, bueno. Nosotros, gracias a Dios, como le dijo mi esposa, tenemos tres hijos, dos hembras, que fueron la primera, un varón. Ya son adolescentes. La primera se nos casó. Tenemos una nieta de siete años, Alina. Alina, que dio mi amor. El lobby. Y incluso hasta con los nietos también nos ha tocado llevar esta cruz, como decimos. Gracias a Dios, nuestros hijos los hemos educado en la fe. Nosotros, bueno, desde que cayeron en la barriga de mi esposa, hemos estado con ellos en la iglesia. Y entonces saben que llega un momento ya de adolescente que ya ellos toman decisiones. Y ahí es un poco más, se nos escapa un poco de la mano. Se complica. Porque tenemos que dejarlo ser y crecer. Pero, gracias a Dios, muy obediente los valores. Mis hijos, gracias a Dios, la gente que los conoce, saben, y me dicen, porque el muchacho me ha educado. Qué bien, y tu hijo, o sea, eso nos da a nosotros una satisfacción de haber cumplido. Yo me recuerdo que mis hijos nunca me hicieron un show en una tienda, ni de juguete, ni de mucho menos, nada de eso. Porque yo siempre le hablaba, yo decía, papi, yo quiero tal cosa. Y le decía, mira, cuando yo cobro, tenga dinero, que te lo pueda comprar, yo te lo voy a comprar. Entonces, después, Stephanie siempre me decía, era de medio. Y, papi, cuando tú tengas dinero, yo necesito que me ponga otra cosa. O sea, esa es una forma. Concientizar, no es importante eso. Es una forma de que ellos vayan tomando conciencia de que el dinero no se consigue así de una mata, remediándolo. Así es. Entonces, a veces los padres tenemos culpa, diría yo, de cosas que los hijos adquieren. Y es porque le damos, quizás, le abrimos puertas a que ellos hagan eso. Porque ellos no nacen sabiendo, ellos son una esponja que absorben lo que nosotros, como padres, le damos. Por eso yo siempre digo, ah, que algunas veces dicen que los niños, hay que dejarlo que sean grandes para que se bauticen en la iglesia. Porque ustedes lo bautizan, y tú ves que sean grandes para llevar a la escuela. Es lo mismo. O para darle alimento. Así es. Es una responsabilidad de nosotros. Claro, una decisión de los padres. Entonces, todas esas cosas uno tiene que ir llevándolas de las manos. Y gracias a Dios hemos, bueno, hemos tenido experiencias, sí, con parejas que se nos han acercado, que ha habido mucha violencia. Hemos tenido que trabajar fuerte con eso. Y el Señor siempre nos ha iluminado para que uno sea árbitro. Porque yo digo siempre, nosotros decimos en movimiento, que cuando ella habla con su hermana y le dice un problema conmigo, ella se va a ir de parte de ella, ¿verdad? O lo mismo conmigo, pero si hablamos con unos hermanos de la iglesia, ellos nos quieren juntos y nos quieren a los dos. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos van a aconsejar como tiene que ser. Así es. Y eso nos ha ayudado bastante. Qué bien. Ya ustedes han mencionado algunos elementos muy importantes para prevenir la violencia. Decían del diálogo, muy importante. También Jesús, el estar unidos a Jesús, la vida espiritual que puedan llevar, pero también la vida de comunidad, la formación en el movimiento que les ha ayudado bastante. De igual modo, pues, poder contar con otros hermanos esa vida de comunidad, pedir consejos, pedir y buscar ayuda. Muchas veces terapias con personas expertas, pero también dirección espiritual que ayuda bastante con el sacerdote, con alguien que pueda ayudarles. Entonces, todo esto previene la violencia. Y si vengan algún cuadro de violencia, detectan algún cuadro de violencia en el hogar o en otros ámbitos, podría ser en el trabajo, en la comunidad, en la escuela, pues, buscar el modo de superarlo, de reivindicarse. Ya sea, si eres tú el violento o si es el otro, pues, buscar consejo de alguien, buscar también algunos tips que les puedan ayudar. Yo, por ejemplo, una vez, cuando yo estaba en formación en el seminario, recuerdo que yo tenía una costumbre de contestar. Todo el que me decía algo se lo ripostaba, les decía y me justificaba. Y yo descubrí eso y dije, ok, ¿qué yo voy a hacer? Cuando me digan algo, yo me voy a morder la lengua y no voy a decir nada. Y después, entonces, si es necesario, llamo a la persona y le digo, mira, esto no fue así, tú entendiste mal, ¿verdad? O sea, eso es lo que queríamos, lo que sea, pues, hice esa práctica por varios meses y superé eso. Excelente. Morderse la lengua, ya saben. No, me volví a la lengua y cuando quería hablar y quería ripostar algo, me frenaba. Y después, ya de un tiempo, pues, lo superé y ya me volví una persona pacífica que, si me decían algo, pues, esperaba. Y ya después de un tiempo, llamaba a la persona, mira, tú me dijiste tal cosa, no era así, o perdóname porque no quise. Porque la violencia trae violencia. Si tú eres violento y tú te subes, a otra persona se sube, ¿qué es lo que van a sacar? Chispa. Haceme eso. Exactamente. Entonces, cuando alguien se sube en la casa, pues, el otro bájese, tranquilo. Y después de un tiempo, cuando ya todo esté calmado, entonces se dialoga y se dice, mira, esto no era así, se hacen las aclaraciones del lugar. O sea, eso es también, estos tics ayudan mucho para prevenir los brotes de violencia que puede haber en el hogar o en cualquier otro ámbito. Y Rafael mencionaba, padre, que de la familia sale lo bueno, pero también sale lo malo. Y nos damos cuenta cómo es cierto esa aseveración que él acaba de mencionar. En esta vorágine, vamos a llamarla así, de violencia que se está viviendo en las escuelas, que a nosotros como padres debe preocuparnos mucho. ¿Cómo, en vez de nosotros evitarlo, por ejemplo, los compañeritos, cómo evitar que dos personas peleen de una forma tan agresiva, de lastimarse, de herirse tan profundamente, lo que están afirmando? O sea, ¿cómo hemos ido degenerando? ¿A dónde hemos ido cayendo? Y qué culpa tiene la familia de esto. O sea, ¿hasta dónde es la responsabilidad de la familia, de la sociedad? La semana pasada hablábamos de eso, de que debemos unir. La sociedad debe ser una cadena completa. O sea, que el Estado, la familia, las escuelas, todos estemos unidos para que podamos contrarrestar todos estos ataques que nos están llegando a la familia. Porque el objetivo es destruir a la familia. Entonces, si nosotros como familia no nos unimos y dejamos que esto ocurra, nuestros hijos se están perdiendo. Cada vez que yo veo un video que mandan y cómo la gente goza ver eso, dos personas, dos niñas o dos adolescentes agrediéndose físicamente en un curso, cómo se desvisten, cómo... O sea, y nadie hace nada. O sea, a nadie le importa. ¿Qué es lo que le importa? Verlo, gozarse en eso. O sea, estamos ante una serie de antivalores que están haciendo que la familia se destruya. Eso es así. Bueno, pues miren, vamos a irnos ahora a una pausa para regresar luego nuevamente con su programa y este tema tan hermoso que estamos llevando a cabo. Es cómo detectar y cómo prevenir la violencia en la familia. Nos vamos a una pausa y volvemos en un momentito. Quédense por ahí. Gracias. 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 ¿Qué tal les gustó? Y para los que no lo vieron, ahí va. Así que vamos arriba, Control Master, y pongamos ese encuentro para que la gente lo vea. Que ustedes estén aquí. Cuando yo tenía 18 años, me enviaron a la cárcel de menores, o lo que es lo mismo, el hospicio también de menores. Aquel día, la policía española había detenido a un muchacho, Daniel, de 16 años, robando en los automóviles. Rompía los vitrales y aquellos casete que había extraíbles en su momento, los robaba. Le digo al señor Ubaldo, el director, quiero ver a Daniel. No, porque está en la cárcel de aislamiento y castigo, en la cámara. ¿Por qué? Porque cuando le hemos querido poner la ropa de esta casa, estaba en calzoncillos y con los calcetines, y tenía en la base de los calcetines una navaja, un cuchillo pequeñito. Y se estaba clavando la palabra libertad en el pecho. Dos meses de reclusión y de aislamiento. Pasan los dos meses. Señor Ubaldo, quiero ver a Daniel. Sí señor, y va a ser el primer día que le vais a sacar por Burgos de paseo. Llama a otro seminarista mayor de 18 años o 18 años como tú, y permitid que vaya un policía de paisano, no vestido de policía por lo que pueda ocurrir. Salimos en la calle y con toda mi buena intención, yo le decía, Daniel, ¿pero cómo usted es así? Si aunque usted crea que nadie le quiere, Dios le quiere, que Dios es papá. Y tenemos una madre que se llama la Virgen. Y si no cree y no tiene fe en papá Dios y en la Virgen, vaya a una comunidad cristiana. Allí hay hermanos que le van a acoger. Él guardaba silencio, de repente se pone de frente a mí, de frente en el sentido literal, me mira con odio a los ojos y me dice, tío, ¿qué sabes tú de mí? Pues no, no sé nada. Pues se nota, se nota. ¿Sabes quién es mi madre? Una prostituta. ¿Sabes quién es mi padre? No lo conozco. ¿Sabe lo que he tenido que hacer desde los tres años? Lo que mi madre me dijo. Ser un perro realengo y viralatas. Hijo, si quieres comer, búscate la vida. Y mira, este es mi currúculum. No sabía decir currículum. Mi currúculum de la vida. Y se levanta su niqui y todo su cuerpo estaba lleno de cicatrices. De arma blanca, de palos, de pistola. Bueno, dice, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Me quieres hablar de papá? ¿De un padre? ¿Quién es un padre? ¿Y tú me quieres hablar de mamá? ¿Quién es una madre? ¿Y tú me quieres hablar de que alguien me ha querido amar a mí? Si los únicos momentos que yo he tenido de placer los he tenido que comprar. Con lo mismo que es mi madre. ¿De qué me estás hablando? A los 23 años supe que se había ahorcado en la cárcel. Daniel. Y siempre he rezado por él. Siempre he rezado por él. Muchas veces en las familias es donde elaboramos, construimos la autopista, la autovía donde nuestros hijos van a poder entrenarse para la vida, para luego forjar un futuro, un presente halagador y sobre todo de solidaridad y de sinodalidad, como nos decía Monseñor Versosa. La honestidad nos lleva a vivir la integridad con nosotros mismos y con los demás. Ahora, ¿cómo cultivar la honestidad? La honestidad y todos estos valores, dicen los obispos de América Latina y el Caribe, en las conclusiones de Aparecida en el numeral 468, comienzan en la familia. Les leo Aparecida en el numeral 468. Los anhelos de vida, de paz, de fraternidad, de felicidad, la lucha por la dignidad, la integridad de la persona humana, la defensa fundamental de la dignidad y estos valores, comienzan en la familia. ¿Y cómo la familia puede cultivar este valor de honestidad? Comencemos. Número uno, lo primero, ante todo, es con el ejemplo de los padres. Es que no se puede. Mira, el valor de la honestidad y otros valores supone que los padres lo practiquen, ya que los hijos aprenden más por imitación que por instrucción. Nosotros estamos hablando, nosotros estamos hablando, pero los niños dicen, oigo lo que dices, porque lo que estás haciendo hace mucho ruido. A veces lo que nosotros hacemos contradice lo que enseñamos. Les cuento una anécdota, a mí me gusta siempre contar historias, contar ejemplos. Y va un papá caminando con su niño, pasando por un río. Y el papá va adelante, buscando las piedras más seguras y va poniendo el pie y vuelve a ver. Cuidado, no te vayas a caer, le dice al niño, no te vayas a caer. Y el niño le dice, papá, no se preocupe, yo no me voy a caer. Si yo solo me paro en las piedras que usted se para, tenga cuidado usted, le dice el niño, en las piedras que se para, porque si se para en una piedra falsa, ahí sí nos vamos a caer los dos. Yo solo me voy parando en las piedras que usted va pisando. Qué interesante es, en cualquier aspecto, en la fe, en la honradez, en la honestidad, el ejemplo de los padres. Claro, quiero dejar aparte, y no es el tema, pero habría que hablar cómo cultivar la honestidad por autoformación, si yo no he tenido padres, si no he tenido madres, si no he tenido ejemplo, ese es otro tema. Pero yo quiero seguir profundizando cómo la familia debe cultivar el valor de la honestidad. Pero lo primero, y aunque me lo pase rápido, es importante el buen ejemplo. La mejor enseñanza es audiovisual. Estoy oyendo y estoy viendo, es cuando estoy aprendiendo. Como decía el Papa Juan, San Juan Pablo II, decía, familia, sé lo que eres. Un llamado a que sea. La familia, que sea lo que es. Si la familia es una escuela de valores humanos y cristianos, tiene que hacer eso, tiene que ser esa escuela de valores humanos y cristianos. Si no lo es, si no es esa escuela de valores humanos y cristianos, será entonces otra cosa. Y ahí viene el problema. Se enseñan los antivalores. Aquí se ha hablado. La familia es tanto escuela de valores como escuela de antivalores. Si la familia no es lo que debe ser, entonces se pasa al otro lado, escuela de antivalores. La familia como escuela de la familia como escuela de fe. Escuela de fe. Si no se enseña la fe y si no se transmite la fe en la familia, entonces se queda en el antivalor de la no fe, de la no práctica religiosa. Si los padres se cansan de enseñarle la fe a sus hijos, ellos van a aprender la no fe y van a crecer en la no fe, en la increencia. Van a crecer. Por eso hay que insistir. Hay que motivar. Siempre con el ejemplo, siempre en primer lugar el ejemplo. Motivar la práctica de la fe. Hay que enseñar la fe. Pues ya ustedes, Reines, hemos querido presentar un pequeño resumen de ese gran encuentro de agentes de pastoral familiar, tercer encuentro en el Club Arroyo Hondo, este sábado pasado. Sin desperdicio, esa conferencia de Monseñor Raúl Versosa sobre la sinodalidad en la familia. Luego el padre José Pastor Ramírez con el tema de cómo vivir la honestidad en la familia desde el punto de vista psicológico que él nos lo pudo presentar. Y luego Salvador Gómez de la honestidad desde la familia. Fue un encuentro muy bonito. Y luego Monseñor Osoria, nuestro arzobispo, que presidió la Eucaristía con la cual culminó el encuentro. Pero realmente la gente estuvo desde el principio hasta el final. Ahí no se movió nadie. Gracias a Dios fue un gran encuentro. Yo quiero que comentemos un poquitito. A ver, ustedes que nos están siguiendo, y sobre todo los que estuvieron en el encuentro, que nos comenten un poco sobre el encuentro. Cuéntenos a ver, y también sobre el tema de cómo prevenir y cómo detectar la violencia intrafamiliar. Pueden preguntar aquí a Rafael y Sandra, a Miguel y Josefina, a un servidor, o ustedes mismos también comentarnos sobre su experiencia. 809-685-4100, ustedes pueden llamarnos a ese teléfono que está en su pantalla, y comentarnos sobre el encuentro, pero también sobre el tema de la violencia intrafamiliar. Es importante, vamos a ver ustedes que estuvieron ahí, qué tal, si les gustó, ¿no? Bueno, yo creo que realmente eso debería de multiplicarse más a menudo, padre, porque es muy, muy importante, muy enriquecedor, y mayormente para la familia y la pareja que estamos, bueno, ustedes... Tenemos una llamadita, volvemos con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, su nombre y desde dónde nos llama. Le escuchamos, cuéntenos, súbannos un poco el monitor, por favor. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, continúe, Rafael, parece que se cayó la llamada. Buenas noches. Ahí está, ahí está. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. Aló, buenas. Sí, la escuchamos. Cuéntenos. Baje un poco. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Baje un poco su televisor para que nos escuche. No nos escuche. Escúchenos por el teléfono, por favor. Baje el televisor. Ok. Se cae. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Usted no nos escucha. Parece que hay alguna dificultad con la comunicación. Vuelve y llame, por favor, porque no se estaba escuchando. Continúe, Rafael. Pues bien, le decía que eso debería de replicarse más a menudo. Muy importante, padre. Los temas que se dieron allí, enriquecedor, como le decía. Y también, bueno, muy bueno el cuestionario que nos mandaron para sugerir temas y hablar acerca de cómo fue el encuentro para corregir. Pero creo que sí, todo me pareció bien. Qué bueno, qué bueno. De mi esposa. Y a Sandra, ¿qué dices, Sandra? Sí, para mí fue muy importante todos los temas. Pedirle a Dios que nos ayude a ponerlo en práctica con nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos. No tuvo ningún desperdicio. Qué bien, qué bien. Qué bueno. Realmente había un buen número de personas, alrededor de 600 personas allí. Y el encuentro fue bien organizado, gracias a Dios. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. Soy Alfredo Pichado y aquí de los Tres Brazos. De los Tres Brazos. Qué bien. Baja un poquitito su televisor o su radio para que no haga feedback. Cuéntenos. Usted estuvo en el encuentro del sábado. Cuéntenos algo. No, señor. No estuve, ¿no? Ok. ¿Qué nos puede decir sobre el tema de hoy? Bueno, que es muy importante. Es muy importante. Pero la familia, lo que necesitamos es dialogar. Porque sobre todo, lo principalmente es la oración para entonces poder dialogar. Porque si antes de dialogar no nos ponemos en oración, no hay comprensión. Hoy en día la mayoría de la familia no está dialogando, sino peleando y discutiendo. Porque siempre encontramos un culpable. No, ¿qué eres tú? No, no, no. ¿Pero qué eres tú? No, pero qué eres tú. No, pero qué eres tú. La culpa no cae al piso. Como decía el hermano ahorita, siempre, o decía usted, hay que callarse uno para escuchar el otro. Para poder dialogar. Porque si comenzamos a hablar, ahí estoy yo hablando con ustedes, si usted habla y no me escucha. Y si usted está hablando y yo le interrumpo, no le voy a escuchar. Excelente. Entonces, la familia, necesitamos dialogar. Pero primero, hablar con Dios para que pueda haber un entendimiento como familia que somos. ¿Qué sucede también, como decía el hermano ahorita? Bueno, nosotros tenemos nuestros hijos, ellos, nuestros hijos tienen mucha etapa en la vida. Porque nosotros los conocemos desde que vienen al mundo, que Dios nos los regala. Pero nosotros tenemos que aprender a saber que según ellos van creciendo, esa etapa va cambiando. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios, sobre todo, sabiduría para poderlo ir guiando a ellos. También, lo más importante que es, en un niño, es el bautismo. Después que uno tiene ese entendimiento que uno fue bautizado, llevarlo a la iglesia, bautizarlo. Como decía el hermano, no esperar que ya sea grande, como dicen, para llevarlo a la iglesia. Porque un palito, después que crece, va a ser muy difícil doblarlo. Pero si lo llevamos a la iglesia, a temprana edad, nosotros somos, tenemos que ser los educadores de nuestros hijos para darle a entender qué significa el bautizo en su vida. Excelente. Así que bendiciones y muchas gracias para no tomar más tiempo. Amén. Amén. Gracias a usted por llamar. Excelente participación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El diálogo, el encuentro con Jesús, la práctica sacramental, la oración es excelente. Es importante que todos tomemos en cuenta esto. Bueno, usted decía, Josefina, donde usted dice que la violencia en cuanto a las escuelas, los centros educativos. Bueno, antes de eso tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. Ajá. Parece que hay algún problemita. ¿Decía, Josefina? Sí, yo decía que los padres. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. Buenas. Díganos. Buenas, díganos. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntenos. Buenas. Buenas. Parece que tiene problemas de retorno. Parece que tu teléfono tiene problemas con la conexión. Porque te escuchamos a ti, pero tú no nos escuchas a nosotros. Bueno, intenta en otro momento y seguimos para adelante. Gracias, hermano, por llamar. Sí, yo decía, padre, que nosotros tenemos que estar pendiente del comportamiento de nuestros hijos. Ver, ver, identificar señales. Ver, identificar señales. Si nosotros vemos que nuestro hijo está triste, está a veces malhumorado. O manipulador. O manipulador. Aislado. Todas esas son señales que nosotros tenemos que investigar la razón de por qué él está haciendo eso. Puede ser que esté siendo violentado. Y ahora está muy de moda eso de que se unen banditas en las escuelas para atacar, para hacer bullying a nuestros hijos. Entonces, estemos pendientes de ver el comportamiento. Si un niño tiene que ser feliz. Si nosotros le creamos las condiciones para que sea feliz, ¿por qué no serlo? Entonces, alerta con eso. Vamos a darnos cuenta de qué está pasando con nuestro hijo. Es muy importante. Si involucrémonos con los colegios, con la escuela, con los profesores. ¿Por qué no se lo dejemos todo a ellos? Ok. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntenos. ¿Hay algún problemita con la familia? Sí, buenas noches. Ahí está. Buenas. Nos llama Francisca de Samaná. De Samaná. ¡Qué bueno! Cuéntenos, Francisca. De Samaná nos llamo. Una costa muy bella, Samaná. Hermoso. Cuéntenos. Primeramente, lo voy a hablar mucho porque ya está acabando el programa. Pero quiero felicitarlo a ustedes, padres. Que el Señor los bendiga a todos y grandes. Amén. 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 Baje un poquitito su televisor. Gracias. Quiero decirle que verdaderamente, como decía el padre, el obispo, tenemos que orar mucho por la familia. Pero yo, me criaron una familia que fue enseñándonos lo que es la oración y el bautismo. Sí. Qué bueno. Y entonces, yo digo que en la familia lo que les falta es más entregarse a la iglesia, meter la familia en Dios. Por donde el padre y la madre están en la iglesia. Ya los hijos pueden seguir el camino porque ya la semilla fue regada. Así es. Excelente. Y eso es lo que falta dentro de nosotros, los hogares, la familia. Vencer un poco más Jesús que nuestro día y María. Amén. Gracias, querido. Buenas noches. Buenas noches. Lloren por mí en Samana, por Francisca. ¿Cómo estamos, Francisca? Gracias por llamar. Gracias por usted y su familia. Pues, ya tenemos que irnos porque nos están haciendo más señales que el tráfico aquí. Agradecer a todos. Espero darles una felicitación a Eudi y a Claudia que están de cumpleaños en el día de hoy. Así es que felicidades. Gracias por ustedes. Gracias. Felicidades. Y a mi suegra que también está. También a la suegra. Qué bien. Gracias a Rafael y Sandra. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Y solamente decirles que deseamos que el Señor les siga bendiciendo mucho. Y ahora les bendigo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el jueves. Buenas noches. 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 ¡Gracias!